Erfell No ya eres ¡Suscríbete! 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 ¡Cuó, curiß! ¡Suscríbete! ¡Es pow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Azt itt most pont látta, mit volt oldalt, egy ilyen fénylő láva darab. Ez menő. Na szóval, az, hogy kerülön ki? Megnézem, hogy izány keresztül, mennyit sebez, pajzson keresztül, ez a szar. Aha, szóval így, oké. Csak akkor csak az a közvetlen mellette vagyok. Itt most megint van egy pár út, lehet menni jobbra. Jó, ezeket bederáltam. Nagyon jó. Lehet menni arra, meg arra. Menjünk erre, akkor elsőnök. Azt lássuk, hogy... ...mi van itt. Hát ez így... ...érdekes lesz, már látom. Annyira nem rossz szám, ez az a hizések arcs se. Azt a hizések arra. Euró? Super O, ¡oh! ¡Nagyente! ¡Nosotros, esto es un punto! ¡Nosotros, esto es un punto! Si, ya no nos vamos a la otra vez, ya no nos vamos a otra vez ¡Has un punto! No, aquí hay algo extra. ¡Hasta! Es entonces, ¿ahoró, esto es mi? Azt his, yo, que si no tenemos un ítem, pero no, 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 no. ¡Dándjónak tűnik! eléforzado que luego me quedo en main eléforzado eléforzado es eléguido y 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 semmi értelme ninc en la hey bien y no hay un heal no hay un mese pero hay un gran bajón un heal Ya, heal. Heal, heal, muy fácil, muy rápido, heal. Tengo una deuda, al verlo. Y un poco más de magustos con ellos, este no podría, un poco menos, bien, ya, está acerqueció. También está acerqueció. ok ok ah ah a a a a a a a a Mi esposa se va a salir a la vez. Mi esposa se va a salir a la vez. No puedo ver el heal, no puedo ver. ¡Gyere, ¡Gyere, ¡Gyere! ¡Gyere! Sílogás se va. It van már vége pedig. Ez meg, itt lesz még legalább két mágus a végén. Oth hill Oké. Nice. Vigyel mágus. Y a mágus, utálom itt a szart. Casi no te agudnátok be. Itt vagyok, gyere haver, gyere, gyere, gyere. Jó, super, nagyon jó. De miért kell ezt csinálni? Hú, hát ez nagyon gusztustalan ez a mágus. Hát, kapok még egyet, aztán harangoznak is. Itt ott van még egy híl, ha jól látom. Nem, az már loot lesz. Hát erre itt van, hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Gyere csak. Gyere, 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 gyere. Úgy, szépen megkerülöm az egészet, rohagyj meg. Jó, gusztustalan ez a játék. Gusztustalan szar ez a játék, bazd meg. És döntsük már rá, van ez tegger, vagy nincs faszomat azt. Gyere, egy szar egy játékot. Új, gyere, 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 gyere. Art, ez ungt. ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Gyere, gyere, gyere! shocks Uy. Gyere, király. Jó, hát ez kezdődik megint a butasága a játéknak. Dupla mágus bele a pofánba. És már küldi a golyót, ami kikerülhetetlen. Hát nagyszerű, kiváló. Imádni való az játék. Gyere. Feliratot készítették a butaság. Ó, buta megoldás, amúgy az a gömbös szar. Ne haragudjon most senki, de tényleg az... baszkalapai megoldás. Hát nem kell ezekkel nekem foglalkozni, ne varázsulgassonokat hát, úgy jóták. Hát, ez igen. Néhá, nagyon viccesik vagyunk. Nehá, nagyon viccesik vagyunk. ¡Azt! ¡Azt! ¡Vátoknak a faszát, azt! ¡Yét ilyen lófaszegyizét, bazdmeg! ¡Yen gyökér egy megoldást! ¡Yét ilyen lófaszegyizét! ¡Bocsika, semmit mondó retek! ¡Gyomoronci gyáték! ¡Azt! De... És gondol, a stegger az annyira luck factor, és hogyha már egyszer beleütszes kivédi, nem lehet vele mit kezdeni. ¡Ócsika, baromság ez! ¡Bocsika, baromság ez! Minden az animit, komolyan. Nem tudom, mikor kapok steggert. Hihetetlen, nem? Azért... ...komolytalan ez, hogy így... ...ütés közbe fogja. Ütés közbe, bát a baj, nem lehet mit csinálni, mert az animáció még tart. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No lo sé, o si se acaba en un dungeon o no lo sé. la gente ¿cierto? Averg Mi es a Megállok Egy helybe Történet Ne Vicceljünk Már Nagyon Mérges Vagyok Ilyenek Hát Jomok Egy hílt És fél Percig Ottáll Karakter Ne Már Na mindegy Itt van Valami Az Biztos Várjunk Itt valami Csillogott Most Most Akkor Mégse Kerekek Alig lehet Észrevenni Dolgokat Ármas Szintű Fejsze Most csillogott Itt Ha Akkor Mindegy Nekem Pánciát Adjanak Többi Nem érdeke Ha Itt Lóra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, bien, bien, ahora nos vamos a la en la parte Debería estar en la parte de esta parte, así que vamos a ver más que el elemento de la parte Así que estoy seguro de que estoy en la parte de esta parte Debería estar en la parte de esta parte y 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